Gracias a todos por estar aquí. Es una ilusión enorme poder compartir con vosotros este coloquio con don Rafael Álvarez, el brujo. Gracias a la labor del Instituto John Henry Newman y a la colaboración desinteresada del Máster en Humanidades, podemos encontrarnos esta tarde aquí con este gran dramaturgo para hablar de lo humano, de lo divino, del teatro y de todas sus manifestaciones. Les pediré, si es posible, que apaguen sus teléfonos móviles, como cuando entramos en el teatro, para no molestar ni perturbar esta paz que queremos que disfruten en toda su realidad. Voy a aprovechar para presentarlo una entrevista que se publicó ayer mismo en el periódico Voz Populi, en una entrevista que le realizó don Vidal Arranc, que sintetiza muy bien la situación, la circunstancia actual de nuestro invitado. Don Rafael Álvarez, el brujo, ahora mismo, en la actualidad, tiene siete obras activas en estos momentos, siete ofertas teatrales distintas a las que incluso suma alguna oferta singular y ocasional. Hay que reconocer que se le reclama mucho, porque en lo que va de año y hasta donde llega la planificación que muestra su página, suma 80 funciones que a final de año serán 100, al menos. Espero que sean más, con 100 no cubrimos. Pocos intérpretes podrán presumir de semejante promiscuidad teatral, ni de un apoyo del público tan incondicional y constante. Así que damos la bienvenida a don Rafael. Nos acompaña también don Ricardo Franco, periodista. Bandolero. Bandolero y marinero. Bueno, me ha pedido que lo presente así. Y escritor. Y jardinero. Y jardinero. Y todo lo que pueda ocurrírseles. Escribe actualmente en el debate, periódico digital, en la sección de cultura. Es un gran poeta, es un gran amante del flamenco y de la cultura andaluza y andalusí. Y un amante de la palabra. Y creo que va a ser un gusto inmenso poder charlar con estos dos gigantes. Yo he preparado un montón de preguntas. Es posible que no dé tiempo a contestar todas, pero la idea central, como han podido ver en el cartel que anunciaba el evento, era buscar el sentido a través de la palabra. Y la palabra literaria, la palabra poética, nos hace adentrarnos en muchas ocasiones en realidades o en verdades que con la prisa que llevamos tan continua y tan frenética no nos da tiempo a fijar. De hecho, las grandes obras literarias, que son materia con la que el brujo elabora sus representaciones, las que acompañan siempre, tienen estructuras que remiten siempre al misterio, sin necesidad de ser obras religiosas. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? ¿Sobre? Me perdí un poco. ¿Sobre por qué las obras, las grandes obras literarias de todos los tiempos, sin ser religiosas, concretamente remiten al misterio y nos hacen siempre trascender nuestra vida terrena? Bueno, eso ha sido un descubrimiento esencial en mi vida, un descubrimiento muy importante que es el que me ha guiado hacia este tipo de títulos y de obras. descubrir que las grandes obras, tanto de la pintura también, como las obras literarias, siempre van en torno al mismo tema, que es qué hacemos aquí en el mundo y cuál es el significado y el propósito de la vida. Y bueno, esta perspectiva es la que me ha motivado para hacer todos esos títulos. Y hay muchas vías de ataque a ese tema. Una es la secularizada, decía Américo Castro que el Quijote es una versión secularizada de la espiritualidad, que el Quijote es una forma de presentar con lenguaje secular el mismo tema, la misma preocupación existencial de la trascendencia. Don Quijote es imposible entenderlo sin el tema de la trascendencia. Don Quijote mismo es un emblema, un símbolo de esa interrogante, de qué hay más allá de la vida. Y dónde está esa otra vida, en algún lugar físico o está aquí, o es un estado de la mente o una comprensión del corazón o una actitud. Eso es el Quijote, decía Américo Castro, que es una expresión secularizada de la espiritualidad laica en un momento en el que estos temas no podían ser tratados por seglares. Entonces, es una forma en que Don Quijote esté loco y plantee todas esas paradojas y tal. Es una forma de encubrir este tema, tratado por un gran buscador espiritual, que fue Cervantes, a través de la acción. Cervantes sería un karma yogui, un buscador a través de la acción, un hombre que murió como franciscano, con el hábito de la orden tercera. Y en esa época todo eso formaba parte del mundo, de la aventura, la aventura que es la existencia. Chespier, no te puedo contar más, o sea, Chespier es puro misticismo, espiritualidad, con un componente pagano, con un componente celta, con un componente cristiano como estratos que están ahí, como están en el Evangelio de San Juan, muchos estratos. El judío, el alejandrino, el gnóstico, el tal. Pues en Chespier está todo eso. En los confesionales religiosos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, ya lo llevan puesto directamente. Y ahora cuando estábamos hablando, estábamos hablando un poco de esto, de por qué hago estas obras y tal, y que tú me decías que no habías visto Los dioses y Dios, que es otro título, ¿no? Los dioses y Dios. Y yo te dije, yo sigo con lo mismo, ¿no? Con los dioses y con Dios. O sea, porque llegó un momento en mi vida en que me pareció, quizá resulte un poco drástico esto que voy a decir, que otra cosa ya no me merecía la pena, ¿no? Que la vida, si no es preguntar, vivir, saber, o tratar de realizar lo divino, la vida no interesa. Eso fue una convicción a la que yo llegué en un momento determinado de mi vida. Un sentimiento más que una convicción, una decisión, ¿no? Que después de una gran crisis, ¿no? Una crisis en la que la vida se desvanece, se desvanece totalmente, y no te interesa ya nada de lo que te interesaba antes. Entonces, es como una especie de descenso a un estado de apatía. Y ahí es donde creo que mucha gente directamente o se suicida o se convierte. No se convierte a una determinada confesión religiosa, como hemos entendido culturalmente el término conversión, sino se convierte en el sentido de metanoia, como dicen los teólogos, ¿no? De que se transforma, se transforma totalmente, aunque no siga una determinada confesión religiosa, pero hay una transformación de la vida, ¿no? Ahora, viniendo para acá, leía en Wikipedia cosas de Newman, ¿no? Porque como se llama así el instituto, y ella me habló del cardenal Newman y tal, y veía que, o sea, Newman tiene una biografía que se llama Apología Probita Sua, ¿no? Y que se interesó mucho por la vida de Eusebio de Cesarea. Entonces, leí una cosa de Eusebio de Cesarea que era muy interesante, ¿no? Que dice que un día, de repente, se apoderó de mí como una luz y se desvaneció todo lo demás y se me mostró la luminosidad del Evangelio y lloré por mi miserable vida. Algo así dice en una confesión de Eusebio de Cesarea. Dije, bueno, esto es lo que le ha pasado a mucha gente en muchas confesiones religiosas. A uno que ha pasado a la historia como uno de los padres de la iglesia capadocia y a otro que pasa a la historia como un yogui y al otro que pasa a la historia como Cervantes, como un gran genio de la cultura clásica universal, ¿no? Pero hay un componente común, ¿no? Un componente común que es la conexión con el centro, con esa necesidad del ser humano de conectar con su verdadero ser. Y qué difícil plasmar todo esto en un escenario partiendo de un texto, solamente con música de fondo y con un juego de luces a través de la palabra y de los gestos. ¿Qué dificultad se puede encontrar? Pues yo, verás, todo esto ya viene de una obra con la que yo arranqué esta trayectoria en solitario que es Francesco Chulare de Dio, de Darío Faux, que es la vida de San Francisco de Asís contada por Darío Faux, que era un agnóstico recalcitrante y un rojazo, que le dieron el premio Nobel de Literatura y la Iglesia protestó, que tampoco se entiende mucho porque él se puede dar el premio Nobel a quien sea pensando lo que le parezca. Pero entonces hubo un cruce de cosas interesantes en Darío Faux que es, por un lado, su condición de pensador o artista o intelectual agnóstico y su fascinación por San Francisco de Asís. Eso fue muy curioso, ¿no? Entonces, de esa mezcla, de su agnosticismo y tal, por una parte y por otra parte, su fascinación por San Francisco de Asís, que le atraía como un imán, él saca la obra Francisco Chulare de Dios que está basada en la biografía, creo, de San Buenaventura sobre San Francisco de Asís, pero también en las leyendas campesinas tradicionales de la umbría, con una especie de boca a boca literatura oral sobre San Francisco de Asís, que en principio esa literatura oral no se ajusta al esquema de las obras sobre San Francisco que hemos recibido a través de la literatura de Tomaso Celano y San Buenaventura y tal. Son como tebeos juglarescos. Entonces, Darío Faux hizo esa obra, yo lo vi en Roma, le pedí los derechos y me dijo va bene, va bene. Me hizo así, va bene, va bene. Y me vine a Madrid e hice la obra, ¿no? Hice la obra y la obra, o sea, si tú lo habías hecho por Darío Faux es lo que yo hacía, ¿no? Hecho por un gran maestro, él era un pintor, era arquitecto, pintor, y entonces pinta, como el que pinta un fresco, un mural, ¿no? En la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Con ese aire de simplicidad que está también en la pintura del Giotto, y tal, esa cosa muy italiana, que en España eso no se coge, es mucho ese punto, ¿no? Aquí hay un carácter más duro y tal. Entonces yo transformé eso y lo llevé al humor español y tal. Hice esa obra. Y esa obra me conectó con mi vocación teatral, que es juglar, juglar que hace reír a la gente, en los pueblos, a la gente sencilla, de los pueblos y tal, contándoles historias de héroes y santos. Entonces, por ahí, y por la oralidad, la tradición oral. Tú antes has hablado de la palabra, la palabra es impresionante, lo de la palabra, la voz y la palabra. Tenemos la voz y la palabra, ¿no? Y la palabra es un poder. Valle Enclania, sabes que habla mucho de eso, ¿no? Las palabras, dice, espejos mágicos, que evocan todas las imágenes del mundo. Y esto suena bonito. Y dice, ¡ay, qué cosa dice! O hay en clan. Pero es que esto es una realidad. No es solo que suene bonito. Si tú le coges el punto práctico a esto, haces que con la palabra se puedan materializar cosas, situaciones, e incluso hacer milagros. Con la palabra, como hacía el maestro y otros maestros. Entonces, lo de la palabra, es impresionante, es la memoria colectiva. Los juglares conectan con la palabra. Los juglares conectan con el mundo invisible a través del instrumento de la palabra. Los juglares conectan con lo viejo y a través del instrumento de la palabra lo convierten en nuevo. Pero de esa forma, lo nuevo no está solamente ahí como flotando lo nuevo, sino que está enraizado en lo viejo. Eso a mí me interesa mucho, esa conexión con lo... O sea, la transformación de lo viejo, de la cultura arcaica, en un lenguaje nuevo, en una forma nueva, en una cosa nueva, pero conectada con lo anterior, con la tradición, con lo viejo. Porque ahora lo que estoy percibiendo, o me parece a mí, que está ocurriendo en muchos aspectos de la cultura, del arte, del mundo y tal, es que lo nuevo está desconectado totalmente de su raíz con la tradición. Sí. Vallenclán, por ejemplo, es un nombre de vanguardia, es un gran artista de vanguardia, pero la vanguardia de Vallenclán parte de las leyendas también, que él oía a las viejas gallegas, que él refleja en Jardín Umbrío, que es un libro de relatos y tal. Vallenclán convierte lo viejo en un lenguaje nuevo, en una estética nueva y crea eso que se llama el esperpento, pero a partir de una... es una relectura del clasicismo y de los héroes clásicos y de la cultura clásica. Coge la cultura clásica y la transforma en una cosa nueva. Ahora vemos mucha vanguardia, pero sin conexión con lo anterior. Sin conexión. Sin conexión. Y que es lo que usted hace también en sus representaciones, la tradición unida a la actualidad, porque en sus obras siempre hay menciones a lo más actual, y con ese contacto con el público al que tanto ayuda el humor que lo ha mencionado. Y es muy paradójico, como el humor, que parece algo superficial o más alejado de los temas graves y serios, son los que realmente acercan al espectador. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que poner de su parte el público para entrar en esta magia que se produce sobre las tablas? Bueno, el público, con ser receptivo, ya va bien la cosa. Con que sea receptivo, el público es la copa. Porque comentábamos antes precisamente esto, ¿no? Nos dan todo hecho, estamos acostumbrados. Ricardo comentaba este tema también, ¿no? Sí, a todo. Hombre, yo, hablando ahora de los juglares un poco, me estaba acordando que cuando murió la madre de terremoto de Jerez, el terremoto era inculto, no sabía leer ni ir a escribir. Y en el cementerio estuvo dos horas cantando por seguirilla. ¿Dos horas? Dos horas cantando, de la tumba de su madre, cantando por seguirilla. ¿Cantando? Cantándole a su madre, ¿no? Por seguirilla. Y, claro, yo pensaba, digo, el juglar es el que, es el que de alguna manera encarna la palabra y hace que la palabra reviva. Aunque seas inculto, pero de alguna manera tienes que expresar lo que, ¿no? Lo que duele o lo que causa alegría, ¿no? Y cuando dices que, que entre lo nuevo y lo viejo no hay nada, es que por una parte falta falta el, falta un juglar. Pero es que ya no hay ni juglar, ni plaza de pueblo, ni pueblo. Que es lo verdaderamente trágico, ¿no? Bueno, ahora las plazas son las redes sociales. O sea, en cada época, en cada momento, tenemos que, o sea, no podemos estar permanentemente con la nostalgia del pasado, ¿no? Si viene lo nuevo es porque tiene que venir. Y ese es el designio de la evolución, ¿no? Lo nuevo llega, entonces, hay que adaptarse a lo nuevo, hay que asimilarlo, metabolizarlo. En las redes sociales tenemos de todo, lo más abyecto, pero también tenemos cosas impresionantes en las redes sociales, ¿no? Ahora, por ejemplo, la meditación se está expandiendo mucho a través de las redes sociales y hay mucha gente que entra en contacto con temas muy interesantes de todo tipo, ¿no? De mística, humanismo, de ciencia, arte, tecnología, a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar la tecnología pero para que la tecnología sea un instrumento al servicio del ser humano, ¿no? No que nos convirtamos en esclavos de la tecnología, que es lo que ahí está. Ahora mismo está, ahí está la cosa, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? Si la tecnología nos someterá y nos convertirá en robots, en una prolongación de la inteligencia artificial, o al contrario, será un instrumento un instrumento para que la vida se haga cada vez más humana y entiendo por una vida muy humana una vida divina. Entiendo por una vida muy humana una vida divina. Yo entiendo que esa vida divina viene a través de la gente que cae, de la que hablabas antes. ¿De la gente? Sí, de la gente que cae y se convierte y se le da la vuelta como un calcetín en la metanoía. A mí son la gente que más me interesan. La mayoría usa la palabra para venderse a sí mismos o vender una idea. En cambio, el que cae, el que sabe lo que hay abajo, que no tiene fondo, el que no tiene nada que vender es el que verdaderamente al final encarna la palabra. Hace verdad la palabra. Sí, sí. No, ¿qué ibas a decir tú? No, iba a decir que otra de las cosas que yo estoy tratando de hacer ahora es no enfocarme mucho en lo negativo, en lo mal que está todo. Es una pérdida de tiempo y una pérdida de energía y una cosa que y es muy sutil, muy sutil la tendencia a a expresar esa negatividad y esa queja y tal es está en el ambiente muy difícil escamotear esa pulsión, esa compulsión, ¿no? Es muy difícil pero hay que estar muy atento, hay que estar muy atento y si lo practicas en tu vida diaria verás que se incrementa tu energía física incluso, no solo tu energía psíquica sino tu energía física, si criticas menos la situación. Lo que pasa es que es muy difícil, hay que tener una técnica, la técnica no es reprimir una tendencia sino buscar una tendencia positiva. o sea, la técnica no es no voy a mirar ahí sino voy a mirar aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no es reprimir una pulsión sino llenar tu vida de algo más luminoso, de un alimento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo harías tú? Meditación y oración. Y funciona. Yo estoy aquí porque quería decir esto. Nada más. Porque realmente el otro día me preguntaron esta mañana, ayer en mi fisioterapeuta que voy cada semana le dije voy a ir el jueves vas al teatro y digo no, el jueves voy a la Universidad Francisco Vitoria y tal. Dice ah, ¿qué vas allí? Digo sí, era una charla y le dije hacerme el listo. Era una pregunta que tenía preparada ¿qué hace un juglar como usted en un sitio como este? Bueno, me habéis invitado. Hacerme el listo. Sobre todo porque es verdad que la universidad se contempla como el sitio de la razón donde todo se estudia, se mide, se pesa pero tiene lógica buscar el sentido también precisamente en este lugar abierto al conocimiento. Absolutamente, absolutamente que es lo que estaba tratando de decir cuando dije eso de broma dije ¿a qué se va a la universidad? ¿a hacerse el listo? ¿a qué se va al teatro? ¿a hacerse el brillante? ¿a qué se va a la política? A ganar las elecciones. Entonces yo dije bueno esto realmente para lo que vale que yo vaya allí es si esto puede beneficiar a alguien si no no tiene absoluto no tiene ningún sentido yo ya me hago el listo en el escenario mucho y me aplauden y tal y cual ¿sabes? yo solamente quiero decir que a mí me va bien así y que sé positivamente que este es el camino necesario para atravesar esta turbulencia que está pasando el mundo ¿no? Meditación y oración muy bien esto es lo que yo quería decir si hay alguien aquí que a la que alguna persona que está pasando una crisis que resista que resista como los héroes del Mahabharata que resisten resisten frente al engaño frente al que resista que resista que espere que aguante antes dije que lo de la conversión y tal hablando de Eusebio de Cesarea ¿no? y que dije que hay un momento en el que o te tiras por el barranco o esperas a lo mejor en un minuto más esperando se produce el milagro es cuestión de aguantar 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 resistir 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 en el libro la autobiografía de un yogui hay un episodio en el que en el que un 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 buscador espiritual norteamericano va a los himalayas a buscar a un maestro y y y esto que se cuenta se cuenta como algo real ¿no? y el y el maestro está ahí es Babaji el maestro está ahí en los himalayas con un grupo de discípulos y el americano sube se cuenta que Babaji no tiene solamente accedes a Babaji si él quiere si no nadie le localiza ¿no? entonces este va allí y llega y le dice maestro llevo meses y meses por aquí deambulando por las junglas del himalaya buscándole a usted quiero que me admita como discípulo si 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 no me admite la vida para mí no tiene sentido que yo solo entendí que llega un momento en que dice ya basta esto no hay por dónde cogerlo y entonces el maestro le dice si no tiene sentido la vida para ti entonces salta por el desfiladero ese lo pone a prueba y entonces el otro va y se tira y se mata y Babaji que aquí viene lo increíble lo milagroso y tal que Babaji manda a sus discípulos a que recojan en el cuerpo viene entra en el o le hace así y lo resucita y le dice ya has pasado la prueba ahora eres inmortal todo era un sueño ¿no? la existencia misma es un sueño la por eso hay que resistir al engaño hay que resistir si llegas a ese punto de necesidad aguanta un poco aguanta un poco y igual se produce un milagro San Vicente Ferrer dice San Vicente Ferrer no, ya lo he beatificado yo Vicente Ferrer que fue a una cárcel un día cuando estaba en estos jaleos de la India de la India y tal y estaba en una cárcel y el calabozo en el que lo metieron había una pintada que ponía espera un milagro o sea hay un momento en que cuando tú das el paso la vida te va dando ya señales te va dando señales y tú te das cuenta te das cuenta de que no estás solo de que está de que está la inteligencia divina ello está operando está funcionando yo una vez en Barcelona hace muchos años estaba tratando de hacer un personaje en una obra de Darío Faux que se llamaba tenía dos pistolas de ojos blancos y negros y era un momento en el que yo me quería dedicar al teatro y el personaje no me salía tenía mucho miedo a fracasar y para mí el teatro era todo si fracasaba en el teatro a qué me iba a dedicar tenía que trabajar y eso cualquier cosa antes que eso tú eres gitano sabes que eso es una... yo ahora estoy trabajando ahora estoy pasando fatal y entonces no me salía no me salía no me salía y fue terrible la inseguridad era terrible que puede experimentarla cualquiera frente a un examen a una prueba en un trabajo a una situación y un día paseando por la playa pedía ayuda así a lo que hubiere sabes el mar las olas tal artista místico pidió ayuda y le dio un puntapié a un guijarro sin darme cuenta y sepa y cogí el guijarro no sé por qué me fijé porque tenía grabado por el viento por el viento una muesca así una rayita así así y un punto aquí y era una máscara era una máscara que era así y dije este es el personaje esto es lo que yo estoy buscando cogí el guijarro y me lo metí en el bolsillo lo conservé como un tesoro como un talismán y el día del estreno yo ya tenía un poder el día del estreno me lo metí en el bolsillo del vestuario y era el personaje que no me salía no me salía no me salía y en un momento de una escena hice el gesto ese o sea visualizó hice el gesto de la piedra y lo hice yo dije la frase del personaje y hice y el teatro se electricizó y aplaudieron todos los espectadores prácticamente algunos se levantaron sin saber por qué porque no era ni un momento de aplaudir ni era nada pasó algo así hubo una electricidad ¡buf! que tal y tuve un éxito impresionante el guijarro lo guardé hasta que desapareció que lo perdí no sé cómo pero ya no ya no lo necesitaba muchas creencias que tenemos son el guijarro y a medida que evoluciona la intuición profunda la fe no la creencia a medida que se desarrolla esa convicción profunda vas cada vez necesitando menos creencias que son talismanes que te ayudan a caminar te ayudan a caminar hay mucha gente que necesita creer de una manera determinada con una serie de rituales y con una serie de procedimientos porque son muletas que en ese momento te sirven pero llega un momento en que en que ya no incluso te retrocede te estancan hay que tirar las muletas todos los grandes místicos han pasado por esas pruebas hay que tirar las muletas y seguir y avanzar y avanzar y ahí es donde viene el conflicto con el dogma pero el dogma no es la fe el dogma es una invención de los teólogos lo dice un ignorante quizás es exagerado lo que estoy diciendo pero la fe la fe es un patrimonio esencial tuyo va contigo es tu alma tú eres un alma y el alma es divina el alma es divina esto es lo que yo he buscado a través de mis experiencias y de mis estudios he leído a los místicos descubrí a Eckhart al gran místico este que hablaba de esto de la leificación y eso va contigo eso va contigo y a medida que eso se desarrolla necesitas menos la religión organizada la confesionalidad la creencia soy cristiano soy budista soy ateo soy creyente eres más el ser y ahí encuentras un territorio de inclusión y de diálogo con los demás y ya menos prejuicios y ya ya no vas por el mundo con el carné del partido por decirlo de alguna manera vas por el mundo con el corazón intuitivo y eso yo es lo que creo que necesita el mundo más fe más fe pero necesita también las técnicas de meditación de oración y de discernimiento espiritual que despierten lo que ya llevamos dentro si yo puedo con el arte y con mi trabajo contribuir a eso fíjate tú que gran trabajo lo es lo es leí hace poco que mencionaba la pascua de resurrección y ha hablado ahora también de una resurrección que llevó a cabo Baba y está muy relacionado creo yo con el fin de la tragedia clásica la resurrección con mayúscula de Cristo a partir de de su vida de su muerte de su resurrección la tragedia en la cultura occidental ha perdido su sentido ya tenemos una esperanza de resurrección por lo tanto hemos perdido hemos perdido esa esencia trágica que tenían los antiguos y es cierto que usted no representa tragedias o bueno así que ha tocado Homero desde el punto de vista de la épica pero las grandes tragedias griegas tampoco las ha llevado a escena ¿tiene que ver con esta falta de esperanza? yo hice una obra que se llama Esquilo nacimiento y muerte de la tragedia y era una reflexión sobre la tragedia siguiendo la obra de Nisch el origen de la tragedia creo que se llama no me acuerdo estudié la obra de Nisch y dije voy a hacer la obra de Nisch en los pueblos para que la gente servía y se llama la obra pero es que lo que dice Nisch ahí es de pueblo o sea lo que pasa es que lo hice con un lenguaje de profesor brillante que era con 23 años ya era ya era un monstruo era una cabeza y acabó loco de tan listo que fue acabó mal se pasó de compás como el cigala y hice esta obra el nacimiento y muerte de la tragedia para hablar en clave de humor que es mi lenguaje teatral sobre la tragedia y sobre el concepto de Dioniso y lo que es la tragedia la tragedia es una celebración y Nisch yo no sabía que la tragedia es celebrar la existencia y eso que he contado antes de que el hombre que se tiró y tal eso es el dios de la tragedia que es el no Dioniso el otro Sileno Sileno es un semidios que es un emblema de la tragedia Sileno Sileno es una especie de duende un trasgo de la corte de Dioniso que es el dios de la tragedia entonces yo contaba ahí en la obra que hay Sileno el rey el rey Midas que estaba forrado le dice hombre Sileno que sabes tanto de las cosas de la vida con acento andaluz le dice le dice Midas con acento andaluz a Sileno dime tú que es lo mejor para el hombre porque yo a esta vida estoy forrado todo lo que toco se vuelve en oro me deprime y Sileno lo mejor para el hombre le dice Sileno y el otro se queda así y dice dime y dice lo mejor lo mejor es no haber nacido y entonces Midas le dice hombre Sileno como me dices eso me has dado la puntilla hoy y dice Sileno espérate que lo voy a arreglar espérate pero ya que han nacido ya puesto ya que han nacido lo mejor para ti sería morirte cuanto antes este es el duende el trasgo de la tragedia la tragedia es que hemos nacido y que somos unos extraños aquí estamos en un exilio el mundo es absurdo Vallenclan también es eso este mundo y Cervantes este mundo esto es y los místicos no se toman en serio el mundo este mundo no te lo puedes tomar nada más que como un guiño como un guiño como una especie de jeroglífico como un enigma a descifrar para saber qué es lo que hay detrás de la puesta en escena esta que es deslumbrante que deslumbra pero no ilumina entonces ¿dónde está el truco? ¿dónde está la clave? a eso hemos venido a descifrar qué coño es esto que me tocó vivir aquí que por qué aquí y tal porque porque esto ya lo dijo Sileno porque es que cuando estás bien cuando estás bien estás acojonado a ver si vas a estar mal dentro de poco cuánto va a durar y cuando estás y cuando estás mal estás desesperado porque te va mal o la enfermedad o la ruina o la salud o la traición o no sé qué aquí no hay solución en este mundo no hay felicidad hay una felicidad de vamos de 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 la de la de la de la cuando tú ya dices soy un ser humano que aspira a lo que le pertenece que es la felicidad absoluta y tal es que esto no está a mi nivel y aquí no lo voy a encontrar y entonces ahí empieza la búsqueda ahí empieza la búsqueda que a muchos los lleva al suicidio a la droga muchos artistas grandes gitanos que han sentido esto aunque no lo expresan así pero lo han sentido han acabado hecho polvo la droga y tal porque no esperaron un poco en ese momento de espera un poco más que ocurra un milagro yo estoy aquí para decir espera un poco más que ocurra un milagro que a mí me ocurrió encontré la piedra y encontré muchas cosas así muchas piedras yo luego después una vez fui a una escuela de arte dramático a hablar de esto me dijeron ¿cómo construyes tú los personajes? y conté lo de la piedra y me dice el profesor y dice bueno hombre brujo pero es que eso te pasa a ti pero a esto y le dije pues si no me dijo es que a ti las piedras te hablan brujo dije pero si no te hablan si no te hablan las piedras dedícate a otra cosa no te dedicas al teatro si no te hablan las piedras y si no te hablan invéntatelo y lo vendes no te hablan las piedras pero tú haces como que te hablan y subes el caché que lo parezca que lo parezcas ¿por qué a la gente no le hablan las piedras? bueno porque porque a mí también me hablan ¿eh? quiero decir decía Jesucristo tienen oídos y no oyen ¿no? yo pago a psiquiatra para que dejaran de hablarme las piedras tienen oídos y no oyen tienen ojos y no ven o sea que hay otra dimensión hay otra y Vallenclan habla de eso de la visión intuitiva que es la visión de lo que hay más allá de lo que a primera vista estás viendo y todos los grandes maestros de la India hablan de eso a lo que llaman maya la ilusión el mundo este es un engaño de los sentidos y también lo decía Newman bueno al menos su epitafio ¿no? pasó de las imágenes y las sombras a la verdad ¿no? dice algo así el epitafio de Newman al final todos los caminos conducen a Valladolid ¿a dónde tú vas? por ahí exacto ¿se puede decir que el místico vive el místico vive ansioso por ver el rostro que se ve la realidad? el místico vive ansioso cuando no lo ve cuando lo ve se acabó la ansiedad hay chispazos hay atisbos chispazos sí, sí son muy cortos hay atisbos chispazos y momentos que te invitan a seguir por ahí decía el gran teólogo este que yo estudié tanto para hacer el Evangelio de San Juan que es León de Fur que es un teólogo artista que él explica el Evangelio de San Juan como un artista no como un teólogo es maravilloso León de Fur decía por el humo se sabe del fuego o sea el humo tú ves el humo y no ves el fuego pero tú ves el humo y sabes que ahí hay fuego ya tienes una pista eso es un signo una señal lo hablaba de los signos los signos y tal por el humo se sabe del fuego de Dios se sabe por los que lo viven es lo que es lo que o sea aunque tú no lo percibas a ti no te llegue hay gente que cuya vida está cantando el hecho de que de que Dios está ahí y se manifiesta ¿no? o sea la vida de Jesucristo es de que de que lo demostró dijo esto yo vengo a vivir esto a vivir esta novela desde el principio hasta el final entonces y si tú dices bueno sí pero es que Jesucristo está muy lejos eso es lo evangelio a lo mejor eso lo escribió uno que estaba allí y se lo inventó como hay gente ¿no? que dice que hay opiniones para todo que Jesucristo no existió que no es un personaje histórico el Timothy Frick y tal todo eso porque de esto yo me los he leído todos lo que dice que tal lo que no sé qué Renan el otro y tal y dice bueno vale Jesucristo no vale ese no pero por ejemplo la madre Teresa de Calcuta sí que esa ya es del siglo XX y yo ya he visto cómo vivió y qué es lo que transmitió al mundo y ella decía que vivía eso y transmitía al mundo eso porque venía inspirada por el otro ¿sabes? lo que te digo entonces tú dices por el humo se sabe del fuego y sobre todo para mí Yogananda lo que hizo Yogananda en el mundo para qué vino al mundo y cómo fue su vida en el siglo XX a través de su autobiografía y cómo la explica porque como decía Jung lo importante de una vida no es que sea vivida sino que sea vivida y sabida o sea convertida en conocimiento ¿no? Contada 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 que es muy importante Contada Y eso me lleva a preguntarle por qué no escribe sus obras por qué no todas Yo las escribo más o menos No, sí, pero por qué no se publican por qué no tenemos acceso el público a poder leerlas precisamente Pues no he tenido tiempo todavía de hacerlas para editarlas y tal ¿no? Porque sería maravilloso Soy más juglar que Sí Porque si me pusiera a escribirlas ya me enredaría Ya Ya, esta palabra aquí no voy a ya me haría el listo Porque son obras vivas además Son Son obras vivas Cada representación es diferente a la anterior y eso podría Sí, porque el público las va y lo que va ocurriendo en las noticias del telediario lo que va se van ahí haciendo con las representaciones que es una técnica juglaresca ¿no? Sí El humor la actualidad Sí y la improvisación El pulso del público Sí, el pulso del público Sí Qué bien Y la palabra que volvemos a retomar el tema fundamental Si la palabra que es símbolo y es signo como hemos estado diciendo ¿Qué poder tienen los símbolos más allá de la palabra en sus representaciones? Puede ser esta piedra pero puede ser cualquier objeto de los que utiliza en la representación ¿Qué importancia le da a ese objeto que se convierte en otra cosa que se convierte en un mundo completo sobre el escenario y cómo con qué maestría porque lo hace esto es es una aportación mía lo de la maestría consigue que ese objeto inerte que no tiene nada que ver se convierta en un mundo completo para el espectador eso es maravilloso Objetos uso pocos en alguna ninguno en alguna ninguno que son solo palabra 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 y la música sonido y palabra en el lazarillo si uso objetos que es el arca y la banqueta la bota entonces tienen una fuerza porque hay pocos ¿no? la fuerza del simbolismo ¿no? exacto eso es muy interesante lo del simbolismo es otra cosa que a mí me ha interesado mucho y he buscado mucho y he leído y he estudiado el simbolismo y viene por el estudio del Evangelio de San Juan el Evangelio simbólico por excelencia y como León Diffure explica todo esto del simbolismo y tal y y y Berlén este poeta simbolista francés que tiene un poema que es Llora en mi corazón ¿lo conocéis? que es como un ejemplo clave de lo que es el simbolismo él está diciendo que llueve en París y y es como la melancolía y tal llueve 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 y se siente la lluvia sobre el tejado y al final dice y no sé y llueve en mi corazón y no sé por qué sin ninguna razón ningún motivo ni razón está tan triste mi corazón entonces ahí lo que lo interesante del simbolismo es que la lluvia se convierte en el símbolo o sea la lluvia hace que se haga presente en ti la emoción del poeta ¿no? o sea el símbolo o sea León de Fure explica esto diciendo el signo es que por el humo se sabe del fuego pero el símbolo no el símbolo asocia ya la palabra viene de asociar ¿no? el símbolo hace presente lo simbolizado el símbolo hace presente lo simbolizado no es que el símbolo evoque haga recordar aquello que simboliza no, no el símbolo hace presente lo simbolizado está allí está aquí esto es impresionante te imaginas que los cristianos primitivos cuando contaban esas historias de Jesús de alguien que lo había conocido y que vinaban con él y tal que a lo mejor era un apóstol viejo los otros jóvenes lo estaba allí cuando lo contaban cuando se evocaba el relato se hacía presente el el maestro ¿no? se hacía presente estaba allí se percibía ¿no? por supuesto incluso a veces a lo mejor con los ojos físicos se percibía entonces esa es la fuerza el simbolismo eso lo vi también en el en mi corazón de Berlín ¿no? se hace presente el sentimiento ese se hace presente en ti y en mis obras de teatro esos objetos no remiten a a una cosa de no los uso por ejemplo la bota en el lazarillo no es normal un actor soy el pregonero la bota que forma parte del decorado ¿no? del decorado no la bota es un símbolo de todo lo que está pasando allí hace presente el hambre del lazarillo porque cojo la bota y y y y y la bota es lazarillo también digo se han bebido el vino se lo ha bebido el técnico la bota está rota está incorporada a todo eso no es no es un elemento decorativo no es un elemento decorativo no es un elemento añadido es está ahí está ahí hace presente el lazarillo está a mí lo del lo del simbolismo me parece impresionante porque los mediums trabajan así hacen un ritual y el ritual es lo que permite que en la mente de el espectador en el teatro o del que está con el medium lo que permite que la mente haga la operación simbólica que es lo que explica León de Fur el símbolo se hace presente el símbolo trae los simbolizados lo hace presente siempre que el que está recibiendo aquello esté receptivo a la operación simbólica si no nada ni te coscas pero de repente hay veces que y en el cante fondo esto ocurre con los cantes como la seguirilla las tonás las tonás se hace presente la electricidad se hace presente bueno se hace presente como en el juglar si está lo humano si no llega un momento siempre además está como la contradicción entre tradición innovación ¿por qué? porque puedes estar repitiendo siempre el mismo cante y no transmitir el que transmite es el hombre ahora cuando estabas hablando estaba recordando en el catolicismo la veneración del santo la veneración del santo la veneración de los huesos del santo de la carne del santo ahí en Granada cuentan que cuando muere San Juan de Dios le sacan del palacio no me acuerdo bueno pero son 200 metros entre el palacio de la señora muy rica de Granada hasta el cementerio y de camino al cementerio Media Granada destrozó el ataúd para coger trozos de San Juan de Dios porque decían que San Juan de Dios había sido la encarnación de Cristo en Granada en Granada y toda Granada y lo fue porque se convirtió él mismo en un símbolo de Cristo entraba San Juan de Dios y entraba Cristo porque la vida de San Juan de Dios es impresionante la vida de San Juan de Dios es un juglar y antes de llegar a Granada estuvo en la guerra viajó fue a Portugal fue al norte de África vino vendía estampas contaba historias y llegó un día a una iglesia después de una homilía de San Juan de Ávila de San Juan de Ávila o yo a San Juan de Ávila a hablar y se se transformó transformó totalmente su vida es una cosa impresionante que ocurra eso en el mundo es impresionante que ocurran esas cosas ¿por qué ocurre tan poco eso? Rafael ¿por qué crees tú que ocurre tan poco eso? porque al final es la gente interesante yo creo que eso ocurre cuando tiene que ocurrir y ya está ¿y le ocurre a todo el mundo? le ocurre a quien le tiene que ocurrir no sé si esto es muy calvinista pero yo no te sé explicar eso por qué ocurre yo qué sé porque tampoco puedes pedir que eso ocurra en un campo de fútbol a los 100.000 nos hemos transformado qué partido si pero si es cierto que se da algo cuando tú contabas cuando tú contabas antes que al hacer el gesto de la piedra hubo algo sucedió algo en el teatro si es cierto que hay ciertos hay cierto método hay cierto el simbolismo claro el simbolismo la piedra era el símbolo yo estaba receptivo mi mente estaba estaba receptiva se efectuó la operación simbólica que es que la mente la mente evoca la presencia de los simbolizados y a través de la mente los simbolizados se hace presente se convierte en realidad y la mente es muy poderosa muy poderosa poderosísima la mente es el gran instrumento humano y divino es lo que nos conecta con la mente la mente puede Rafael ¿por qué le llaman el brujo? pues el brujo me llaman porque yo cuando estaba en el San Juan Evangelista estudiando en el colegio pues pues mira os voy a contar la verdad cuando cuando estaba en el San Juan Evangelista cogíamos y íbamos a hacer una obra de los hermanos Capec que se llamaba El juego de los insectos y trabajábamos un montón de chavales ¿no? 15 o 20 y tal yo me quería dedicar al teatro y tenía un deseo de protagonismo brutal una una vanidad fuera de lo común y entonces y que en todos los papeles ponía fulano y tal Pepe Rodríguez el otro La mosca que era otro personaje fulanito de tal y yo dije como ponga aquí Rafael Álvarez voy a pasar desapercibido entonces puse Rafael Álvarez el brujo porque me llamaban así un chaval me llamaba así José Luis Ortiz Nuevo lo conoces el poeta el de la Bienal de Flamenco y tal eso fue el que me puso el brujo un flamencólogo un flamencólogo un flamencólogo me dijo tú eres un brujito que estaba allí en el San Juan estaba allí en el San Juan y yo le pregunté ¿por qué me dices eso? y dice porque eres muy travieso un trasgo muy travieso entonces yo puse el brujo por significarme para no parecer Álvarez González Pepe para que dijeran ¿y este? y entonces ya me quedé con el brujo y cuando ya me dediqué al teatro profesionalmente hace mucho tiempo en Bilbao me entrevistaron con María Asquerino esa actriz estaba ella y yo que estaba empezando y tal y cuando terminó la entrevista me dice María Asquerino tú ya no te debes de llamar el brujo tú ya eres un actor eso es de de toreros de cantadores flamencos en el teatro tú te debes de llamar Rafael Álvarez mira Don José María Rodero Fernando Fernán Gómez María Asquerino en el teatro y le dije si eres del teatro y le dije es que yo no soy del teatro me dijo ¿y tú? entonces digo yo me he metido en el teatro para reventar el teatro se quedó así diciendo bueno pues actualmente voces de renombre teatrales como Juan Mayorga llevan a escena obras de temática religiosa como La lengua en pedazos sobre Santa Teresa de Jesús o de forma muy explícita Los dioses y Dios que se ha estrenado hace muy poco pero de esta forma o sea siempre los grandes dramaturgos los literatos siempre han sido faro en la oscuridad y en este momento actual en el que vivimos sin interrogarnos por lo trascendente por el misterio ¿no? del que hemos empezado a hablar al principio ¿cree que es muy importante que esto se diga que esto se lleve a escena que esto se proclame a los cuatro vientos? ¿por qué no se hacen más obras de esta temática? Bueno, yo creo que es muy importante claro que sí para mí ya lo he dicho antes lo demás es banal es una banalidad cualquier cosa si gana el PP o el PSOE o si gana el Atlético Madrid o tal incluso la guerra es una banalidad porque lo que pasa es que la guerra es la tragedia del sufrimiento que carrea la guerra pero ese sufrimiento solamente es transformador si tú si tú lo sientes como tuyo si no es una noticia en la televisión es una noticia quiero decir que si tú te preguntas sobre profundamente sobre el sufrimiento a través de la guerra o a través de la enfermedad o a través de cualquier conflicto humano vas a lo mismo a Sileno y Sileno te va a decir ya que has venido lo mejor sería que te vayas cuanto antes pero pero eso tampoco es eso es una ironía de Sileno tú tienes que estar aquí hasta que descubras hasta que hagas tu recorrido que eso ya cada cual tiene un recorrido y hay una voluntad sí porque no hacer caso a esto que nos quiere mostrar nos hace estar ciegos ante la realidad realmente si no no somos conscientes si no somos capaces de detenernos y mirar claro claro que no somos no no ni siquiera los que estamos teóricamente por esta labor somos lúcidos que estar ya en otra ya imagínate porque nos hablan las piedras y esas cosas bueno te hablan un día al día siguiente habrá sido casualidad yo de todos los milagros que he experimentado como milagros todos de todos siempre ha habido una parte de mí que ha dicho ha sido casualidad con la cual luego he tenido que debatir porque todo todo creyente tiene un ateo subterráneo profundo y todo ateo tiene un creyente subterráneo los que creen en su propio ateísmo si si tenemos todo eso solo hace falta practicar bastante la introspección para saber que llevas dentro una sombra de lo que tú que llevas los dos los dos la cosa esa solamente cuando ya parece ser que ya se trasciende la dualidad hay una curación una unificación una superación de esa bipolaridad y de eso pero lo único que a mí me interesa es lo que está relacionado con ese despertar de la conciencia si yo hago una obra y es que ya no tiene interés antes sí pero ahora ya es como sabes como que ya has visto es como Hamlet Hamlet sube a la torre de Elxingor y se encuentra con el fantasma de su padre y cuando baja y dice es que esto ya no me interesa ya que si reina en Suecia este del PSOE o el otro con Pegasus que esto ya que me estáis contando ya no tiene mucha gracia o sea ¿me entiendes? entonces él dice hay más cosas en este mundo de las que jamás soñó tu filosofía que le dice Polonio ¿no? viene ya ido viene con otras entonces todos los grandes mira Hamlet todos los grandes los grandes dramaturgos las grandes obras van a lo mismo y la seguirilla profunda va a lo mismo ¿qué te voy a contar? se lo pedí a un debé del cielo que me mandara la muerte prima y no me la quiso mandar eso está escrito por un inculto por un Manuel Balmaceda ¿no? que murió de hambre letrista flamenco del siglo estaba diciendo lo mismo que Sileno que era y estaba diciendo lo mismo que el que se tiró por el puente ese yo ya no lo que pasa es que si no te llega el milagro te tiras y si no te tiras tiene una cara muy mala muy mala por eso estamos aquí los cómicos para los que los que no se han tirado y tienen la cara mala hacerle un poco de rey en el prólogo del evangelio de San Juan se habla de la palabra se habla del verbo se nos dice que el principio era el verbo y que se hizo carne y que habitó entre nosotros y de esta forma la palabra que es divina las divinas palabras de Valle Inclan la palabra que es divina se vuelve estructura comprensible para nosotros que somos tan limitados con un espacio y un tiempo es la palabra entonces lo que nos une directamente con lo divino es el hálito de Dios en el alma lo que usted decía la mente es lo que nos une directamente con él a través de la palabra tiene esa fuerza realmente sí yo eso lo he experimentado en la oración las palabras son mágicas y dichas de una manera provocan un efecto y dichas de otra manera otro efecto las oraciones de Yogananda son impresionantes impresionantes porque es la palabra poética utilizada en su más alta expresión en su en su utilidad más noble más excelsa o sea cuando él dice por ejemplo te adoramos en el altar del alba que está diciendo que el alba el amanecer mismo es el altar te adoramos en la devoción de tu ser y en la sabiduría de tu personalidad porque no dice en la devoción de tu personalidad y en la sabiduría de tu ser y porque dice en la devoción de tu ser podía haber elegido otra fórmula y dice en la sabiduría de tu personalidad esa es la magia de la palabra esa es la alquimia poderosa de la gran magia de la palabra que la palabra es el símbolo la palabra puede hacer presente puede hacer presente lo inefable lo que no es palabra eso es un es como de mira por aquí y mira por allí y está y no está eso eso es lo maravilloso ¿no? lo maravilloso esto es los grandes místicos lo han dicho con la palabra lo que no pueden decir lo han dicho con la palabra con la palabra poética ¿no? o sea lo que dice San Juan de la Cruz con la palabra es impresionante mira que la pena de amor que no se cura sino con la presencia y la figura le está diciendo aparece no te escondas no mira que no se cura sino con la presencia y la figura o cuando dice ¿por qué? como ¿por qué si has llagado este corazón no lo tomaste? ya que me has hecho daño ya que me has descubierto que tú andas por ahí ¿por qué me dejas aquí? para que me tire por el precipicio o sea ¿por qué no lo tomaste? ¿y por qué no tomas el robo que robaste? fíjate que tomas como juega con las palabras ¿no? dice esas y no otras o lo del altar del alba enséñanos que tú lates en el corazón de cada célula de mi cuerpo eso es una cosa impresionante el poder de la palabra ¿no? pero utilizado para lo más excelso para lo más para como dice los místicos con esa con esa con esa osadía que tienen los místicos que para obligarle a aparecer para que se manifieste con ese atrevimiento del lenguaje de los místicos que da un poco de uy ¿y tú le hablas así a Dios? sí, sí, sí obligarle a aparecer porque él se rinde por amor como la petición se ha hecha con profundidad de amor y con la palabra justa él no se puede resistir viene y se manifiesta porque tiene una debilidad que es el amor eso es una cosa muy bonita hablar de una debilidad de un ser todopoderoso que se supone que es todopoderoso y que además es un ser que es y no es y ya se pierde sin carne y identidad por el mundo del no sé qué todo eso está en los místicos toda esa paradoja todo eso y es la palabra la que lo lo hace presente la que lo como tú decías lo realiza lo explica nosotros que somos tan limitados somos limitados pero tenemos la posibilidad de la poesía de la música de la poesía en nuestra limitación tenemos una prolongación hacia lo divino que es que somos poetas somos divinos porque tenemos la capacidad de que podemos expresarnos con palabra poética que belleza don Rafael esto que esto que dice pues ha tratado sobre todo grandes autores del siglo de oro no solamente pero también y los místicos han sido parte importante San Juan de la Cruz pero también Santa Teresa y también Fray Luis de León que también toca estos temas de la vida retirada y del encuentro en ese silencio con Dios pero también a Quevedo y a Cervantes y a Lope y y a mí me gustaría saber para cuándo Calderón o algún auto sacramental sí como trabajo solo hacer algo y ya no me planteo por dificultades técnicas de producción y cómo está el teatro y tal hacer algo de Calderón es complicado tendría que ser como explicar algo de Calderón o hacer algo en torno a Calderón vi hace muy poco el Príncipe Constante que no sé si lo viste hecho magistralmente por Luis Omar que es un maravillosísimo actor pero además es una persona increíble Luis Omar es un ser angelical es una buenísima persona de una sensibilidad exquisita y lo proyectó todo en el Príncipe Constante en los monólogos esos finales del Príncipe Constante además la historia del Príncipe Constante es la historia de San Juan de Dios y y bueno es una de Calderón de esas pero claro Calderón el verso de Calderón ya ir por los pueblos con el verso de Calderón complicado pero pero es maravilloso bueno si fue con Nietzsche si fue con Nietzsche por los pueblos Calderón cuando fue con Nietzsche con Nietzsche pero yo si decía cosas de Nietzsche y la gente se reía claro es que es gracioso Nietzsche decía soltaba una parrofada de Nietzsche y la gente decía ah que cosa dice el brujo para que no reamos y estaba citando a Nietzsche hago un poco de la vida es sueño en el espectáculo dos tablas y una pasión porque digo que hay una historia que cuento ahí que es que Santa Teresa tuvo cuando su padre la llevó al convento este de las Agustinas de Ávila conoció a doña Beatriz Briceño que era la priora del convento que era una mujer que no dormía nunca pasaba las noches en vela como una estatua a la luz de un candil en profunda quietud toda la noche estaba que se iba para arriba como los yoguis dicen en Samadhi estado de bienaventurada unión pintada por Zurbarán con el rayo así y tal y las muchachas del colegio cuando se levantaban iban ahí al baño la veían así y tal le preguntaban como era posible vivir sin dormir tanto tiempo y ella les decía no veis que siendo la vida sueño no duermo jamás mientras vivo pues vivo sin merecer como aquel que está dormido y las chavadas se decían la una a la otra tú la has pillado entonces ahí es donde entra la gente ahí es donde el público se rompe y entonces yo cuento que la chavala le dice a la otra yo no repítalo otra vez madre a ver si lo cogemos entonces ella dice otra vez no veis que siendo la vida sueño es lo que dicen todos los místicos oriente occidente esto es ilusión sueño dimensión no duermo jamás mientras vivo pues todavía vivo sin merecer a pesar de eso todavía como aquel que está dormido y yo le digo al público esto es calderón sueña el rey que es rey sueña que es rey y se despierta en Abu Dhabi y la gente dice entonces la gente ahí ah otra vez se ríe porque tiene que decir alguna vulgaridad de vez en cuando porque si no es demasiado y sueña el rico en su riqueza y el pobre que padece su miseria y su pobreza y en el mundo en conclusión todos sueñan en lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción el mayor bien es pequeño pues toda la vida es sueño y los sueños sueños son y yo digo entonces Teresa se refugia a la luz a la sombra de esta filosofía que es oriental trascendente como un pajarillo a la sombra de una encina y ya escribe ella también con ese mismo juego mira que el amor es fuerte vida no me seas molesta mira que solo me resta para ganarte perderte venga ya la dulce muerte el morir venga ligero que muero porque no muero y la gente dice como José Tomás entra entra y se me lleva el toro vivo sin vivir a mi si eso está ahí es España es España es España ellos convirtieron ese sentimiento ancestral popular colectivo lo convirtieron en una perla en una o sea hicieron con eso hicieron hicieron una poesía mística divina pero el material la materia prima era popular era popular o sea la materia prima está ahí y viene del Islam mucho ya sabéis que las formas métricas del Islam los contenidos la forma de organizar la expresión las metáforas de San Juan de la Cruz vienen de las muaxajas estas y de las canciones islámicas y toda esta locura la locura divina de los místicos del Islam que el vino el vino el vino místico entonces hay dos vinos que le da y hay un vino que ya no necesitas darle que te lo dan a ti que es el de los místicos ese es el que el que ya pues ya que él dice ¿por qué no se lo dan a más gente? ¿por qué? yo que sé a cada cual le toca lo que yo que sé y es que lo grande de esto es que que no hay regla fija porque si hubiera regla fija tendríamos a Dios en las encuestas ¿sabes? tendríamos a Dios podríamos en los laboratorios decir échame cinco y medio de Dios pon cinco y medio de Dios en más Espíritu Santo y quítale un poco de pecado y verás cómo te queda una cosa estupenda ¿no? no no está a nuestro alcance es misterio misterio quiere decir que es misterio que no hay forma de cogerle el punto ¿no? ¿no le han propuesto don Rafael formar parte de la Real Academia? ¿forma parte de la Real Academia? me estás tomando el pelo no 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 para nada ¿haría tanto bien alguien como usted en la Real Academia? pues yo creo que sería para mí una cosa muy o sea mi mujer se pondría ese día un modelito eso es lo que más me gustaría pero yo me tendría que preparar un discurso ¿sí? un discurso además de filólogo tendría que coger a un filólogo pagarle bajo cuerda me hiciera ahí un discurso y tal a Bajin Klan cuando cuando le hicieron esa pregunta también que Bajin Klan tenía con la Academia nunca entró en la Academia porque se inventaba palabras sí palabras palabras raras mezcla de gallego y tal y los de la Academia uy se ponían estirados y tal Bajin Klan decía me da mucha pena no poder ponerme el mocking del no sé se pitorreaba bastante hay actores que a José Luis Gómez ya lo han puesto en la Academia pues mira a mí me gustaría más que me dieran un premio con dinero que en la Academia no pagan nada no te pagan duro te hacen escribir un un discurso leerlo allí y no y bueno sí sí me gustaría imagínate en la Academia yo mismo no me lo es que yo no me creo a mí mismo de así de académico y tal me entraría un descojón en la Academia inmediatamente haría tres chistes la gente empezaría allí a decir ¿y este qué coño pinta aquí en la Academia? ¿qué letra le damos a este? ¿qué sillón? la B mayúscula la B mayúscula claro bueno para decir bueno y bonito y bonito yo quería ahora dar paso también a todos los que estáis aquí porque seguro que se han suscitado muchísimas preguntas a lo largo de esta maravilla de conversación que hemos mantenido con don Rafael y creo que hay un micrófono disponible para que la gente que quiera pueda las personas aquí presentes los alumnos los compañeros puedan transmitirles sus inquietudes quería preguntarte Rafael yo fui a verte al Teatro de Bellas Artes esta obra que comentamos de los dioses y Dios y bueno decir que creo que todo el teatro salió con las pilas recargadas a nivel espiritual y dijiste una frase era la cita de alguien y perdí quién dijo esa cita y la verdad es que me pareció súper bonita era algo así como la vida se compone de luces y de sombras porque si no como el cinematógrafo no tendría sentido el movimiento no tendría sentido la vida y me quedé con las ganas de ay quién lo dijo para poder buscarlo gracias eso es complicado es complicado explicarlo en el escenario y yo lo explico y encima hago muchos chistes porque veo que la gente se queda un poco rara y hago los chistes para ir animando a la gente que no se retraigan pero esto lo tienes en el capítulo La ley de los milagros de la autobiografía de un yogui entonces como en la obra Los dioses y Dios se habla de la luz de Júpiter que ilumina la casa de Almena y Almena tiene gemelos y tal al final de la obra y tal pues tiene gemelos Almena es la mujer de un general romano anfitrión se llama el general que se va a la guerra el general y entonces Júpiter que es el dios de los romanos es el Zeus romano baja del Olimpo y se acuesta con Almena aprovechando que el otro está en la guerra estas eran las cosas que se le ocurrían a los romanos con los dioses entonces el otro está en la guerra entonces Almena no lo sabe bueno esta es la historia de la obra porque él coge el mismo aspecto de anfitrión y tal y al final el autor para resolver este enredo esta historia que es una comedia al final una comedia de enredo pues hace que Almena tenga gemelos un hijo de anfitrión y otro de Júpiter el hijo de anfitrión es delgadito y se llama Ificles y el de Júpiter es gordito y se llama Hércules realmente la obra cuenta el mito del nacimiento de Hércules y el delgadito que yo digo que tiene nombre de Delgado y Cicles pues pero digo pero ambos son hijos de la luz porque lo que hace lo que hace Júpiter cuando se da cuenta de que ha organizado un desaguisado en esa familia Júpiter ha organizado y imagínate lo que ha montado en esa familia que el otro anfitrión dice me has engañado me has puesto los cuernos y no sé qué y Júpiter desde arriba está riéndose y tal dice bueno a esta familia le voy a dar una solución como Dios que soy y entonces la solución que le da es que blande el rayo Júpiter la palabra Júpiter significa padre de la luz ya por ahí eso conecta con con una cosa más antigua que los romanos ya se tomaban a pitorreo todo esto pero la palabra conserva un eco de otras tradiciones y de otras creencias padre 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 de la luz padre luz padre luz y entonces su característica es el rayo él es el dios eléctrico la luz entonces ya que tengo el rayo lo tira sobre la casa de Almena y Almena queda embarazada con el rayo esto es un arquetipo ahí muy repetido en muchas tradiciones en muchas religiones y tal ella queda embarazada con el rayo y tiene dos hijos uno gordito que es el hijo del dios que es fuerte que es Hércules y otro delgadito que es hijo de anfitrión pero ambos son hijos de la luz entonces yo para recalcar esto de que ambos el hijo de un mortal como anfitrión que es un ser mortal y el hijo de un dios ambos son hijos en definitiva son lo mismo hijos de la luz entonces para explicar eso saco a colación el fragmento de la autobiografía de un yogui de la experiencia de Yogananda en el campo de batalla de Francia está ahí en el campo de batalla y experimenta el horror de la guerra y oye una voz en su conciencia interior que le dice estas escenas horrorosas esta muerte esta destrucción esto que tú estás viviendo aquí no es real y él dice ¿cómo que no es real? y esa voz le dice estas son las escenas de esta gran película que es el universo universo es una proyección de luces y sombras o sea lo que tú experimentas como materia como tu cuerpo físico el universo físico en realidad es una proyección de la luz es como en el cine las imágenes no son reales lo real es la luz el sufrimiento que está proyectado en la pantalla los personajes que mueren que pelean y tal es una ficción de repente si la luz se va se desvanece la ficción si te identificas con la apariencia con las imágenes y las sombras y las luces y las formas sufres si te identificas con la luz te liberas tradicionalmente el tratamiento de lo sagrado y lo divino ha tenido como un tono serio y solemne incluso a veces lúgubre y sin embargo usted afirma que se dedica a lo divino haciendo comedia entonces ¿qué sentido tiene para usted lo cómico y lo desenfadado en lo divino y cómo se entronca eso en nuestra tradición ¿y cómo se? entronca en nuestra tradición de la que usted se dice deudor la tragedia y la comedia originalmente estaban mezcladas la 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 diversificación de esos dos géneros es posterior ¿no? los griegos ya empezaron a hacer comedias y tragedias pero originalmente en los misterios que eran las celebraciones y tal las celebraciones de los misterios de Dioniso de donde nace el teatro los elementos cómicos y trágicos estaban mezclados y en las obras de Shakespeare están mezclados en las tragedias de Shakespeare siempre hay un un elemento de humor en Hamlet está 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 los sepultureros y tal que están allí filosofando chuscamente ¿no? sobre la calavera siempre hay un elemento de humor o en el rey Lid está el bufón el rey Lid es una gran tragedia pero el bufón es el contrapunto irónico y humorístico y tal y en el teatro del siglo de oro español hay también un poco de eso ¿no? el galán siempre va acompañado de un criado que es el gracioso y el gracioso es el que hace los chistes para que el público se ríe se ría y dice las cosas ocurrentes y tal incluso en obras trágicas como por ejemplo el caballero de Olmedo en grandes tragedias ¿no? o sea la tragedia de la comedia y Sileno Sileno cuando le dice eso al rey Midas pues le está vacilando Sileno Sileno es el típico autor de libros de autoayuda el verdadero autor de un libro de autoayuda te hace reír no te dice mira yo te voy a dar la solución te dice esto no tiene solución ni lo tuyo ni lo mío pero de momento tú pagas que soy tu coach eso no te lo dice ninguno ninguno seriamente toda la gente esta que se la monta de psicólogo de verdad te dicen que él te va a llevar sí que si me hace escaso verás como cuando te venga lo negativo respira tú piensa en lo positivo y verás como te encabronas más todavía ¿sabes? realmente lo que te libera es lo que te libera el humor te libera momentáneamente te ríes te ríes y dices esto está hecho polvo pero bueno hay que tirar hay que tirar para adelante ¿no? la el humor no está reñido con la tragedia es una prolongación de la de la tragedia es una forma es una es otra forma de ver la tragedia es un cambio de punto de vista Vallenclan Vallenclan eh Vallenclan en el esperpento luces de bohemia que es la el gran la gran tragedia del teatro europeo del siglo XX porque luces de bohemia es una obra monumental ¿no? tiene unos puntos Vallenclan tiene unos puntos ahí que cuando muere más estrella que es el gran poeta que muere ciego y olvidado de todos y tal y llega un colgado allí delante del féretro que está la viuda llorándole llorando la pobre viuda que aguantó a ese bohemio toda la vida y tal sin un duro y llega un colgado allí y le dice a la viuda no está muerto ¿eh? esto es catalepsia esto yo lo he estudiado en la universidad de Alemania y si lo entierran verán que van a enterrar a uno que está vivo y sale la criada y dice que no que está muerto no usted que está muerto y dice ¿usted dónde dónde ha leído que está muerto un hombre que no respira? hay que y da y es un sentido del humor impresionante ¿no? y en medio de esa discusión hay un perrillo por allí de un borracho que va con un perrillo y el perro ¿sabes lo que hace? hace ¡pah! y salta a la tumba el féretro salta el perrillo va ¡pum! y salta el féretro y lo salta para allá como que saltando por encima del muerto y en una le da con la cola a una vela y casi tira la vela y se forma allí casi se forma allí un incendio y tal todo eso en el entierro de más estrella o sea un pitorreo impresionante se está riendo de todo eso de la muerte de todo ¿no? y al mismo tiempo es una obra con una dimensión trágica y poética sobre la muerte impresionante porque empieza hablando del buey apis que es la deidad egipcia asociada a los ritos funerarios y tal y cual y ya pero hay cachondeo hay mucho cachondeo mucho Vallenclan tenía mucho sentido del humor le preguntaron él no se sabía nunca dónde nació dónde murió le preguntaron pero usted dónde nació y cuándo yo era muy pequeño de eso ya no acuerdo Don Rafael yo quería hacerle una pregunta primero pedirle disculpas por la pregunta que le voy a hacer porque es una pregunta sobre su vida ¿no? porque y a lo mejor estoy confundida pero me ha parecido entender que en un momento ha dicho que algo pasó en su vida que le transformó o sea como que estuvo en esa circunstancia de la que repetidamente nos ha hablado en la que nos invita a esperar esperar y resistir a ver si sucede el milagro ¿no? y como que ha hablado en un momento de que algo así le sucedió a usted y que fue un momento fuerte y transformador no sé si podría compartirlo pues sí estaba pasando una crisis compré un décimo de lotería y me tocó ocurrió el milagro 7, 5, 5, 7 un capicúa no es broma no me tocó no me tocó nunca la lotería fue una etapa larga de resistir una relación sentimental fue una etapa larga luego se acabó la relación y hubo una post relación ¿no? y durante todo ese tiempo todo lo que ocurría lo que estaba haciendo era ayudándome a profundizar mi conciencia sobre mi sufrimiento en la existencia de mí mismo que me había tocado vivir de mi vida o sea tanto la relación como lo externo los acontecimientos externos eran llegó un momento en que eran lo de menos o sea yo ya llevo un momento en que no le echaba la culpa a lo que me pasaba a ella al vecino le eché la culpa a Dios directamente le dije tú eres el responsable de toda esta putada por ahí empezó la terapia dije si tú estás ahí y tú eres el que organiza el sentido dime qué es lo que está pasando aquí conmigo y contigo esto es una cosa entre tú y yo no entre esta loca y yo ni entre este trabajo o esta enfermedad o tal esto es tú estás detrás o sea quien maneja los hilos de esto estos son los títeres pero quien está detrás de todo esto eres tú es un principio ¿qué quiere decir esto? ¿qué quieres? ¿de mí? ¿a dónde va esto? y entonces no me contestaba evidentemente no te sale y te dice hola ya que me has dicho lo que hay te voy a decir que mira este triángulo ¿lo ves? este el que yo tengo el que tú no tienes por lo tanto jódete hasta que tú tengas un triángulo como el mío a joderse eres un humano mortal pringa pringa y pringa no no te sale eso no te aparece eso tú sigues ahí aguantando y tú dices bueno silencio voy a meditar silencio el silencio dice la madre Teresa que Dios habla en el silencio del corazón vale será ella pero lo que es a mí desde luego ni castaña y tira por otro lado y tira por otro lado y luego llega un momento en que pasa algo pero no es algo que pase externamente es algo que por dentro se recompone muy difícil de explicar es muy difícil de explicar son momentos momentos en los que no hace falta preguntar nada y tienes las respuestas de todo es un momento en el que no tienes que hacer ninguna pregunta porque no entiendes que no tiene sentido hacer ninguna pregunta que está fuera que no no ni se ni se te ocurre ni lo necesitas ni te lo planteas y al mismo tiempo experimentas que tienes la respuesta de todo y eso ocurre en un momento presente luego después al día no es que digas ya le he pillado el troco al día siguiente por la mañana está otra vez fatal fatal para tirarte otra vez por la ventana si llegara el caso pero ya hubo un es como que y te retiro entonces esos atismos se van haciendo cada vez más y luego van casando unos con otros van casando unos con otros hay una experiencia y lo importante es si tú sabes sacarle el jugo a la experiencia si no le sacas el jugo a la experiencia tienes que experimentar más y el objetivo de toda experiencia es que dejemos de necesitar experiencias pero si tú dices no déjame un poquillo a mí aquí a ver otra vez a ver cómo funciona esto de tal ya 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 otra vez el enredo no es es y y si ocurrieron muchas cosas muchas cosas de contar de de tal de entrada un accidente de automóvil en el que salí despedido de un coche a ocho metros y se murieron dos que íbamos al monasterio de Silos y se murieron dos uno allí y otro en en veinte minutos más tarde en Aranda de Duero y yo salí y no me pasó absolutamente nada cuando íbamos al monasterio de Silos a buscar una respuesta y fíjate la respuesta que vino yo le dije no lo entiendo todo no más pruebas sé que estás ahí no lo dudo de verdad que no y luego después y muchas cosas así que me han ido ocurriendo el día que salí de eso que fui allí que me dijeron no tiene nada no sé qué quizá una pequeña fractura en el cráneo y el chico murió ahí compañeros míos el otro murió en la carretera me dijeron cuando termine del hospital este en Aranda que me pasé ocho días que en Madrid le hagan una buena prueba de esta de radiografía del porque fue un golpe en el cráneo y tal nada nada fui a Madrid y ya empecé a pensar bueno esto ha sido casualidad para mí había sido un milagro pero luego ya empecé a pensar la casualidad ha sido que yo me he salvado los otros han pringado y cuando ya llegué a Madrid me fui al piramidón y me hicieron la prueba me dijeron aquí no se ve nada no hay nada no tiene usted nada salí y el piso estaba nevado estaba escarcha salí ya como diciendo una prueba que o sea una casualidad entonces me resbalé y me vi por el aire así cayendo contra el piso que era de nevado 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 y ya fue cuando dije creo lo que tú quieras dame el dogma que sea que firmo firmo donde haya que firmar y tal y bueno y la mente es tan pertinal que sigue diciendo otra casualidad una nueva casualidad y ahí y ahí muchas cosas así me pasaron muchísimas cosas así encuentros sincronías Jung es un autor que yo leí profundamente durante 10 años todas sus obras porque me ayudaba a curarme porque explicaba la dolencia del alma y su biografía su autobiografía se llama recuerdos y no sé qué una autobiografía muy bonita y lo leí durante mucho tiempo me ayudó mucho 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 y Jung habla de las de las sincronías que son coincidencias significativas que empiezan a aparecer en tu vida y hay que estar hay que estar un poco despierto a eso a eso a ver si ya he hablado de los milagros y la resistencia que tenemos a veces a convivir con el milagro y estar a la vez diciendo no no esto ha sido una coincidencia pero hay otra parte bueno lo tengo lleno de apuntes esto o sea que no sé no me los voy a estudiar porque no hemos venido a hacernos los listos o sea que pero hay una parte que me interesa mucho que es convivir con la sombra que cada uno llevamos y yo ahí has tocado si me puede usted has tocado ahí el punto bueno primero agradecerle mucho porque donde duele el zapato has tocado bueno eso es un aprendizaje ¿no? eso no lo puedes lograr de un día para otro diga esta es la fórmula ya la tengo mañana ya ya me he librado de esto es un aprendizaje que también funciona como aprendizaje funciona y funciona bien es decir que cada vez uno va conviviendo mejor con la con las sombras propias la y van como perdiendo virulencia van como perdiendo virulencia perdiendo fuerza es como cuando en la meditación o en la oración silenciosa vienen pensamientos ¿no? si le das atención a los pensamientos aunque sea para decir mira ahora ahora esto se me presenta no quiero pensar en esto ahora no es el momento o a expulsarlos de tu mente ¿qué pasa? que crecen más ¿no? se ponen más pesados ¿no? y llega un momento que tú estás ahí diciendo esto ni es oración ni es nada esto es un calentón de cabeza y estoy aquí calentándome la cabeza y ya acabas diciendo ni esto y tal acabas encabronado y acabas peor ves que uno que está jugando al parchí está mejor directamente es así es así esas cosas pasan ¿no? dice mira este no va de místico pero es más sanote que yo entonces entonces es mejor yo lo explico así porque es mi oficio ¿sabes? es mejor hay una cosa que leí de un místico de Occidente hay una antología de místicos de Occidente de El Emir Sola ¿conocéis este autor aquí? tiene cuatro libracos que son los místicos de Occidente que hay un montón de místicos de Occidente así muy desconocidos y tal y uno de ellos decía Giovanni Giovanni Bona Giovanni Bona un benedictino italiano del siglo XVI decía cuando tú vas a caballo pum 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 y vas hacia allá si te sale un perro y te ladra si tú te bajas del caballo para decirle al perro que no ladre el perro ladra más y encima tú no llegas te entretienes ¿no? si te sale un perro y tú vas a caballo deja que el perro ladre tú sigue tú sigue tú sigue a caballo hacia donde tú vas eso a mí me ayudó mucho eso es una forma de convivir con la sombra la sombra está ahí si tú dices ay que sombra ay que sombra más mala que tengo yo que mala sombra que que ay yo tengo yo soy fatal yo 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 tengo una cantidad de defectos yo en realidad y tal ya la has liado ya te has enredado ya estás ahí enredado 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 deja que la sombra que o sea no le hagas caso aunque siga buh 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 yo solo practico últimamente mucho de vale sigue ladrando y tal soy divino no soy un pecador porque eso es una afirmación negativa ¿no? es decir cuando en la oración clásica se dice reconozcamos nuestros pecados como dicen los benedictinos al final del día ¿no? que ahí en el monasterio reconozcamos que somos pecadores lo que estás diciendo es seamos introspectivos reconozcamos que que estamos en la labor no estamos en la labor de 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 salir de esto pero que no hemos llegado ya a ser perfectos o sea yo lo entiendo por ahí pero no darle demasiado es que somos pecadores que somos la hostia es que somos de pecadores es que somos eso es fatal o sea es mejor afirmar lo positivo ¿no? que eres un ser luminoso que eres divino que eres un hijo de Dios y por lo tanto hay una oración que tiene Yogananda que es impresionante que dice Yogananda es de un atrevimiento impresionante pero claro él tenía eso tenía la unidad la experimentó y además por el por el humo se sabe del fuego su vida es un humo que ve que ahí estaba el fuego ¿no? y una oración que tiene es padre tú eres perfecto yo soy tu hijo tú estás libre de karma de deuda de mancha de tú eres perfecto yo soy tu hijo yo soy perfecto si soy tu hijo ya soy tu hijo soy perfecto y hace poco leí una cosa sobre la voluntad eso de hágase tu voluntad eso también tiene mucha amiga porque subconscientemente tú estás cuando muchas veces uno dice hágase tu voluntad uno está pensando subconscientemente qué putada hágase tu putada si no hay otro remedio seamos buenos cristianos pero es un putadón que es la putada la putada es que seguro va a contradecir la mía entonces la putada es que la mía la mía no se va a hacer o sea en cuanto tú digas hágase tu voluntad como diciendo y no hay más remedio eso no es así o sea hágase tu voluntad es una cosa gloriosa luminosa maravillosa tienes que estar convencido tu subconsciente de que es lo mejor que te puede pasar pero para llegar ahí tienes que estar convencido tu subconsciente porque si no tu subconsciente te dice hágase tu voluntad que seguro que me va a caer algo que no me guste voy a tener que tragar algo que no me guste pero leí hace poco una cosa muy interesante que decía de un libro de esos extraños que yo leo que se llama los documentos de Urantia a lo mejor habéis oído hablar de eso bueno ese es un libro supuestamente revelado a gente que hay mucha gente que recibe cosas muchos están de psiquiátrico otros las reciben y otros a lo mejor las reciben del mundo espiritual y este esto esto por el humo se sabe del fuego esto para mí no es tan de psiquiátrico por lo que por lo que dice que os lo voy a decir dice cuando tú para ti la voluntad de Dios es ley es tu ley tú eres un súbdito del reino un súbdito noble un súbdito para el cual la voluntad del rey es ley es la ley eres un súbdito noble del rey pero cuando la voluntad de Dios es tu voluntad no tu ley tú no eres un súbdito eres un hijo del rey por lo tanto eres rey de herencia de forma parte de la familia real no de la familia del rey sino de la familia real esto a mí me iluminó mucho sobre lo de la voluntad dije claro que cuando su voluntad es tu voluntad cuando su voluntad es tu voluntad eso es un eso es un un nivel de unión impresionante es que es tu voluntad no es hágase tu voluntad sino hágase nuestra voluntad hágase mi voluntad haz que quiera lo que tú quieres ¿eh? haz que quiera lo que tú quieres sí, sí pero es que tú ya ya partes de que eso es eso no es que sea una putada sino que es que es 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 una gloria y que tú no sabes o sea porque uno entiende uno piensa no voy a coger un taxi no viene el taxi estoy media hora aquí esperando ah señora hágase tu voluntad es que eso es muy chusco ¿sabes lo que quiero decir? que es una forma muy chusca de ver el asunto es para todas las putadas es su voluntad o sea el taxi y sin embargo el la voluntad de Dios si tú ves que es el gran misterio que se puede materializar en algún momento o sea es que si tú piensas que tú eso con la mente no puedes discernir que es esa voluntad pero que es un misterio muy grande muy poderoso y muy luminoso tú dices pff venga lo que sea vendo lo que sea que se haga que se haga venga que se haga me mola eso es lo que yo quiero lo que sabes es lo mío eso es a lo que yo aspiro no es la pequeñez esa de ¿sabes? no sé si me entendéis sí, sí perfectamente pues no sé si hay alguna pregunta más si no podemos ¿sí? ¿una más? ¿no? bueno pues don Rafael estará ya cansado bueno no ha sido un placer un placer a mí me pones a hablar y cuenta usted hágase tu voluntad hágase tu voluntad he leído he leído que cuenta usted que durante una cena San Francisco de Asís y Santa Clara estaban en una en una conversación tan tan llena de gracia que los vecinos del pueblo vieron fuego a lo lejos y fueron corriendo a apagar el fuego donde estaban cenando pero era realmente la luz de Dios ¿no? que se había se había encendido del fragor ¿no? de la conversación de los dos santos y cuando llegaron pues no había fuego era solo la luz que surgía de ellos dos pues mi deseo y creo que el de el de todos aquí por haberlo tenido es que ojalá esta charla de hoy haya iluminado aunque haya sido como una pequeña cerilla el corazón de todos los que nos habéis acompañado muchísimas gracias muchas gracias a ti ha sido muy gentil por tu parte gracias gracias perdóname que está mucho rato girado hacia ella es normal porque 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 como ella me iba guiando con las preguntas la tenía que escuchar y además con este oído oigo peor casi muy poco ¿no? a muchos de vosotros me ponía así porque con este oído no y con las mascarillas pero discúlpame pero de vez en cuando o sea yo sabía que estabas aquí Ricardo muchas gracias muchas gracias Ricardo ha sido muy entrañable que hayas estado aquí le ha dado a mi presencia aquí es para mí una coincidencia significativa que hubiera un flamenco o sea en la universidad hablando de los místicos fíjate que forma parte de el flamenco forma parte de mi trayectoria y está ahí metido y tal y todo ocurre porque tiene un sentido y ahí estabas tú como flamenco con las patillas y me las he cortado un poco para venir me las he cortado un poco para venir si bueno se ha arreglado no agarce tu voluntad gracias Gracias.